Si yo pudiera decirte al olvido, te quiero, me gustas, te deseo, te amo, pero es un pecado. Tú no eres mía y nunca serás mía, tú tienes tu vida y yo tengo mi vida, destino sagrado. Si para querernos debía haber un sueño, porque no eres libre, porque tienes un sueño, cosas de la suerte, soñaré contigo sin querer a nadie, soñaré dormido, soñaré despierto, soñaré mil veces, tú tienes tus ojos más limpios. Empezamos a tocar en 1993, pero en los roles cambiamos un poco la música, pero ahora jugamos juntos por un año, pero en 2006-2007, en esta banda, las mismas personas, jugamos juntos por dos años, dejamos, y ahora tenemos seis meses, más o menos. Sí, más o menos. Sí, más o menos. Si me faltaras, no voy a morirme. Si quieres morir, quiero que sea contigo. Mi soledad se siempre acompañada. En este momento, estamos jugando solo en Alvera, en B.C., y en la Saskatchewan. Estamos en el tour de este año. Estamos disfrutando de todo, pero hoy tenemos una experiencia maravillosa. Con nuestro amigo Memo, tenemos una maravillosa piscina en la cima de la montaña. Vamos a nadar, vamos a nadar en la mañana. Muy bien. ¡Vicenta! Tu hijo. Vicenta. Tu hijo. Vicenta. La vieja no tiene cuentos y nada de enamorado. No sé por qué. Vicenta. Tu hijo. Vicenta. Tu hijo. Tu hijo. Vicenta. La vieja no tiene. Tenía para la mitadkita. La vieja no está. Hovitao de una guelda. Hanecero de una pausa sincone. En la Guelda en el ropa. Te invitar aqu reduce, que la pez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!